En la institución educativa Escuela Normal Superior estudiaba el joven Carlos Miguel Durán, donde cursaba el grado octavo de bachillerato. En este salón, con sus compañeros forjó una amistad que ahora se convierte en una eterna compañía en clases y espacios de estudio. Él era una persona que nunca peleaba con nadie, él era muy amistoso. Siempre estaba con uno, cuando uno estaba triste lo hacía reír y todo eso. Siempre lo vamos a estrellar, yo sé que sí. Sus compañeros más cercanos lo describen como un estudiante comprometido, con fallas académicas, pero capaz de mejorar para ser una persona llena de ilusiones y formación profesional en la pedagogía. Me llevo un buen recuerdo de él, que era un mejor amigo, un buen consejero y más cosas. Él no era de problemas, con los profesores no era mal educado ni nada de eso. Pues sí teníamos una falla en algunas materias, pero lo íbamos a mejorar en este segundo periodo. Estudiantes de otros grados de la institución educativa vieron en Carlos Miguel un joven comprometido que sabía construir amistades dentro y fuera del plantel educativo. La mayoría de la institución tenía varios amigos con los que practicaba el deporte, desde los más chiquiticos hasta los más grandes. Uno de ellos comentan que era el profesor de ellos porque era el que les enseñaba a practicar este deporte. Era una persona muy generosa, se destacaba por ser honesto y no se veía en ninguna riña ni nada de eso. Nos causamos mucha nostalgia habernos enterado de eso y más en esas situaciones, pero murió haciendo lo que a él le gustaba, murió con su cicla. Y eso es lo que nos queda en el corazón de nosotros, murió haciendo algo que le llenaba el corazón. En su salón de clases permanece su silla vacía, pero en el corazón de sus compañeros el recuerdo de un buen amigo. ¡Gracias!